¿Qué es la prevención y la ansiedad? No tengo que tener un problema ya, no tengo que traer, como dicen, la bomba cargando para buscar una solución. Entonces, los invitamos a que se acerquen. Es como una especie de vacuna. Exactamente. Los invitamos a que se acerquen a la fundación para que aprendan un poquito más cómo nos podemos cuidar a nosotros mismos, autoconocer y ser un poco más felices. No tenemos que venir llorando o en un mal estado. En la fundación tenemos también eso. Estamos preparando programas para invitar a las personas a que se cuiden y que sepan cómo tener un control. ¿Qué tipo de programas tienen? Ahorita estábamos diseñando uno de autoestima para sobre todo jovencitas entre 17, 20 años que traen un problema muy suave con el espejo, que no me gusta. Las veces son preciosas, pero ellas no se ven, porque estamos muy enfocados en el afuera, en la revista, que el Photoshop no nos ayuda en nada en nuestra conciencia con el espejo. Y, pues, más lo que vayamos viendo que podemos hacer en este momento. Estamos trabajando programas para aprender a vivir de manera sana y feliz. Estamos de educación de cómo lidiar con un familiar con una enfermedad mental. Lo hemos platicado y según vamos avanzando en esto, pues vamos a ir diseñando más programas e invitar a las personas que nos quieran apoyar también. Entonces, la invitación abierta a todas las personas que vayan a MAPA, si gustan ser voluntarios, si quieren ayudarnos en algo o simplemente conocer. O sea, ¿qué más hay en lo que yo me puedo ayudar a ser feliz? Que no sea algo material. ¿Qué más puedo...? Que nos demos una ojeadita, una plática, que nos regalemos eso para empezar con nosotros. Y no conformarnos con que así estoy bien. No, sino yo les digo a la gente, sentir ese entusiasmo, esas ganas por vivir, esas ganas de, sí, quiero ser feliz, soy feliz. Entonces, es también un aprendizaje. En mi caso, yo ayudo a las personas a aprender a ser felices porque yo aprendí a ser feliz. Teniéndolo todo, no lo era. Entonces, aprendí a ser feliz, aunque no lo tenga todo, porque pérdidas siempre van a haber. Entonces, esa parte de la prevención es, vamos a educarnos y que no lo vean como que, ay, me voy a la escuela y que va a ser muy matado. No, es muy divertido empezar a conocernos a nosotros mismos. Y además ayudan, ¿no? Ayudan a que ustedes puedan seguir ayudando a otros. Exactamente, porque alguien que ya dice, oye, mira, no me he dado cuenta que superé este problema, ya lo superé, e invita a alguien más, te vas a sentir muy bien. Porque se empieza una apertura de corazón. Empezamos a compartir, ay, amiga, yo también pasé por la depresión, se siente muy feo, pero mira, está esto, que es el caso de Karen con la Fundación Mapa. No, o sea, yo ya me siento bien, vengan, vamos a hacer algo. Antes la educación era, me siento mal, amiga, ay, fíjate que yo también, era entrar en la misma dinámica. En lugar de sacar o de ayudar o de recomendar algo para sentirse mejor y yo también sentirme mejor. Era llorar juntas. Era, exacto, victimizarnos. Entonces, aquí se trata de contagiar, sentirnos bien, no adentrarnos en el mismo problema. Nada más esto como algo, ay, depresión. Y puede ser un buen regalo, a un ser que uno quiere, ¿no? Darse la oportunidad de entrar a este proceso de prevención para que pueda incrementar su felicidad. Y un regalo para nosotros, un regalo para nosotros porque la gente nota la diferencia de cuando me siento bien a cuando me siento entusiasta, ¿no? No sé qué traigo y empiezan a fluir ideas, empieza la creatividad, de pronto me empieza a ir bien. Y aunque digan que haya mucha escasez de dinero, me empieza a alcanzar el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque es mi propia energía, es mi propio valor personal que se ve reflejado en mi exterior. Mónica, aquí se requieren muchas alianzas, ¿no? Y principalmente con el sector público. Porque ustedes, dicho de una forma, digamos, totalmente objetiva, están supliendo en ocasiones las incapacidades o las limitaciones del gobierno. Así es. Pero necesitan también ser apoyados porque, ahorita nos platicaba el doctor, el proceso requiere medicamentos que son caros y hay gente que no tiene esa capacidad para adquirirlos. ¿Qué están pensando? Realmente, sí. Ahorita necesitamos nosotros, pues, principalmente que el gobierno nos reconozca como tal. Que el gobierno aproveche lo que estamos ofreciendo. O sea, en Hermosillo no hay. Nos agarra de la de puente. Exacto. Exacto. Ajá. Yo quiero que realmente nos volteen a ver y nos aprovechen como lo que somos. Una fundación que queremos ayudar al sector, ajá, de enfermedades mentales que está tan marginado. O sea, uno va a la Cruz del Norte y si no estás loco, te vuelves de entrar ahí. Es una tristeza ver en la situación en la que está el hospital. Están haciendo milagros. De verdad duele. Yo admiro mucho, mucho, mucho a los médicos que trabajan ahí, que atienden a los pacientes en el hospital, que digo, Dios de mi vida, o sea, de verdad, están haciendo milagros. Y sí creo yo que ahora con el gobierno que vamos a tener, estoy muy esperanzada en que nos puedan apoyar y yo confío que así va a ser. Porque es una gran necesidad. Es una gran necesidad. Perdón, aquí nomás lo que es gobierno pues tienen lo que es el seguro popular. Entonces, si a nosotros nos ayudaran, es como, no que nos ayuden a nosotros, porque ayudarle a nosotros, nos ayudaríamos todos, ¿no? Lo que es gobierno, lo que somos nosotros y lo que son los que son los que más lo necesitan, ¿no? Pero puede haber una buena complementación. Puede haber una alianza y ayudarnos a conseguir el medicamento para estas personas que realmente lo necesitan. Porque son, no es un tratamiento como el del estómago que en siete días ya se te quitó. Aquí puedes durar mínimo un año. Sí, sí, tratar de que la receta que se prescribe en un momento dado tenga ese buen soporte. En un momento dado que el gobierno no reconozca y diga, bueno, vamos a apoyarlo. Porque hay recursos disponibles en el seguro popular y está dentro del cuadro médico de medicamentos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es más bien empezar a generar esas alianzas positivas, ¿no? Pero también hay que hacer un llamado a la sociedad. Hay muchas necesidades de voluntarios, donaciones que se puedan recibir, porque nunca los recursos son suficientes para el tamaño de esta tarea, ¿no? Y a veces no hay cultura en la donación, no hay cultura. Y el, de veras, el ayudar ayuda. O sea, el dar realmente de corazón es ayudar. Y con unos cuantos pesos estás ayudando a mucha gente. O sea, te podemos decir cuántos. Imagínense lo que puede significar que las empresas les contrataran talleres para prevenir y diagnosticar. Por un lado, ayudan a sus empleados, pero por otro lado, le dan recursos a esta organización para que pueda incrementar su trabajo. Yo creo que tenemos que ir buscando esas sinergias entre nosotros. Tenemos capacitaciones. Tenemos capacitaciones para que también las empresas tengan una armonía laboral. No tengan tanta rotación. La rotación también depende del estado emocional de la persona que llega. De los problemas de casa se los lleva a oficina. Y ahí sí se va contagiando, pero lo malo, ¿no? Ni pensar que tengamos alguna estadística de cuánto es el costo, por ejemplo, de la depresión y la ansiedad en la actividad económica, ¿no? Es altísimo, ¿no? El costo de hombre laboral en un momento dado es altísimo. Y sobre todo la incapacidad que se genera por un cuadro depresivo. Entonces, si lo viéramos en números, si tuviéramos esa estadística real, ¿no? Sería... Pero qué fácil sería, pues, porque si bien el tema es bastante importante, pues hay capacidades, ¿no? Y hay deseos también de la sociedad de inscribirse en ese esfuerzo. Nos cuesta mucho trabajo unir cables, ¿no? Es decir, vamos juntos, ¿no? Es que siempre quieren ser solos. Y la verdad aquí, como dirían, ya se oye trillado, la unión hace la fuerza, pero es real, o sea, si nos unimos con otras asociaciones, o sea, no queremos ser una sola, sino generar alianzas con gente también que tienen como problemas de parálisis cerebral, que tienen familiares... Similares, ¿no? Exacto. Nosotros podemos ayudar a ese familiar. Sí, yo creo que es algo claro, ¿no? Que no se viene a competir, se viene a sumarse, se viene a asociarse, se viene a ayudar, ¿no? Y eso es lo que se llama participación ciudadana. La participación ciudadana no es una fotografía donde todos están contentos y se hace finalmente lo que el gobierno quiere, sino más bien vincularse, tomar juntos decisiones, sumar esfuerzos para resolver problemas concretos. Que la medalla sea de todos, no de una sola persona. Es de la sociedad, ganamos todos. A mí me gustó mucho, fíjate, lo que es la iniciativa de una persona, porque a lo mejor todos tenemos ganitas de hacer algo bueno, pero se requiere de una persona valiente, ¿no? En este caso sería Karen, porque, por ejemplo, a mí cuando me invitan a participar, que yo también tengo ya años en esto trabajando... También la agarramos desprevenida. Sí, también, ¿no? Por la experiencia vivida y todo, y porque también tratando de hacer mi aporte por mi lado, ¿no? Pero te digo, siempre falta alguien que dé el empujón y cuando me exponen el proyecto, yo en ese momento me enamoro porque es que todo lo que podemos ayudar. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezas a llamar a toda la gente que conoces y les expones y se empiezan a enamorar del proyecto porque ve todo lo que podemos ayudar. Porque yo creo que tenemos sed de vivir felices, de tener una buena sociedad, de ver un hermosillo, en este caso aquí, pero en Mazatlán, en México, en todo nuestro país, de estar felices en una sociedad tranquila, pues, ¿no? Y ese es el aporte que podemos ir haciendo uno por uno de nosotros. Un gran hito de ahí, ¿no? Algo que se nos ha olvidado, que no hay actividad que sea más placentera que ayudar a los demás, ¿no? Exactamente. Te da mucho. Es otra forma de ser feliz. De ser feliz. Exacto, ¿no? Que se nos ha olvidado de pronto, ¿no? Y se te multipliquen bendiciones. Eso está comprobado. Que era lo que estábamos viendo, como Mapa Hermosillo, por ejemplo, se formó en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Se nos fueron dando... ¿Cuánto tiempo lo creamos? Pues en 15 días. ¿15 días? En 15 días. Se rentó la casa y a los 15 días... ¿Qué valor, no? Se armó un equipo. ¿Qué valor de mujer? ¿Qué valor de mujer es así? No. Esa mujer es la elección, ¿no? Este es de valiente. Se formó el equipo. El equipo maravilloso. Se nos pusieron las cosas. Todo se nos fue poniendo. Todo se nos fue acomodando. Y en 15 días armamos esto y ya vamos a tener un mes. Si Dios quiere, el viernes cumplimos un mes que se abrió. Esta es la capacidad que hay en la sociedad cuando se dispone, cuando se activa, ¿no? Para hacer cosas. Así es. Muy bien, estamos hablando del tema de la depresión y la ansiedad. Vamos a regresar un momento más con ustedes. ¡Gracias!